Hoy estamos con Alex Abanto, Magister en Gestión y Técnicas de Seguros, quien está lanzando el libro Fundamentos del Modelo Aseguradora en el Perú, que es un manual especializado en seguros y es único en nuestro país. Hola Alex, ¿por qué este libro? En realidad este libro nace inicialmente como una necesidad personal, hace muchos años cuando yo me inicio en el segmento de Banca Seguros. Llevo más o menos 15 años trabajando dentro del sistema financiero, específicamente en el área de Banca Seguros. Es allí donde me doy cuenta cuando ocurrían los años que se hacía necesario contar con un manual que nos ayude a todos los que nos iniciamos dentro de este segmento a conocer un poco más o a profundizar sobre los conceptos básicos de seguros, sobre las técnicas de aseguramiento y cómo es que se funciona este sistema con el sistema financiero. Es ahí donde decido hacer la maestría en seguros en Europa, lo que me ayuda mucho a consolidar los conocimientos que de alguna manera los había adquirido empíricamente y hoy lo que trato simplemente es de plasmarlos en un documento formal que nos ayude a todos a salir adelante, a manejar los seguros de una manera más cierta. ¿A quién va dirigido? Este libro va dirigido en realidad por el lenguaje sencillo que tiene y coloquial de alguna manera. Va dirigido a todas las personas en general, a los usuarios del sistema financiero, a los usuarios del sistema de seguros y a todos aquellos profesionales que se estén iniciando dentro de este ramo. ¿Cómo podemos conseguirlo? El libro se puede obtener a través de la página web de la consultora Montiel y Asociados. Se ingresa por esa página, se sigue el procedimiento que allí se indica y automáticamente el libro le va a ser enviado vía electrónica. Gracias Alex.